Hola, hola gamers, ¿cómo están? Yo soy Japón y les traigo nuevas noticias. Resulta que a partir del día de hoy voy a estar trayendo varios templates de diferentes videojuegos y voy a comenzar con juegos retros. Juegos que en su momento fueron bastante buenos, muy comercializados y bastante jugados. E incluso en la actualidad todavía se sigue jugando bastante. También más adelante empezaré a traer algunos templates de juegos de Xbox 360. ¿Esto por qué? Algunos de ustedes saben que yo me encuentro viviendo en el país de México. Desafortunadamente el año pasado me tocó vivir lo que fue el terremoto y pues entre eso perdí algunas cosas materiales. Por ejemplo una laptop y una consola. Entonces por ahora me ha quedado un poco difícil recuperar esas cosas. Entonces se me dificulta muchísimo de continuar las transmisiones. Es una de las razones por las cuales yo no he vuelto a transmitir. Pero entonces estoy consiguiendo una capturadora de muy buena calidad para poder empezar nuevamente con algunas transmisiones con juegos de Xbox 360. Entonces pues no siendo más vamos a comenzar con el primer gameplay que es de un super videojuego que yo sé que a la mayoría le gusta, si no es que es a todos. Y pues vamos a comenzar con Megaman. Entonces no siendo más, nos vemos más adelante. Bye. Nos pide con el barco de hoy. ¡Pam pa! ¡Pam pa! Bueno gente, aquí estamos con el primer Megaman. Vamos a ver, déjenme cerrar esta ventana. Vamos a comenzar. De una vez les digo que me tengan muchísima paciencia. Porque pues este juego salió ya hace un buen rato. Aunque no lo crean, yo estoy más joven, al menos sí, más que el juego. Este juego salió en 1987 y fue desarrollado por Capcom. Vamos a empezar con Guzman. Para los que no sabían, Megaman es más conocido como Rockman en Japón. Ay, ¿con cuál salto con eso? Es más conocido como Rockman. Chicos, discúlpenme en que esté bien. No, pero pasa que yo soy más de consola. Y me siento súper extraña jugando en... con teclado. Vamos a ver, aquí vamos. Salta, cabrón. No, mami. Comenzamos. De nuevo. A chingarle a esto. Estoy aquí a morir. Bueno. Que no... Ni me acuerdo cómo se juega eso. Pero bueno, vamos. Y luego se me dificulta horrible manejar el teclado. Vamos a ver. Vamos a darle. Esperemos que llegue. Se me sale. A ver. A saltar. Ay, no. Si ustedes supieron cómo me ponen a saltar. En estas cosas. Ay. A ver. ¿Cómo está este güey? Vamos a ver. Rápido llega. Me da muchos nervios. Vamos si tú puedes. Con calma, Japón. Con calma. Con calma. Vamos. Uf. Ay, casi que no puedo hacer pedazo. Vamos. No sean ni hue putas. Pinchas mamaditas. Vamos. Oye, recupero sangre. Bien. Oigan, putas. Ay, la chichinga. ¿Qué es eso? Ay, no. Corre, corre, corre. Corre, corre. Hijo de la chingada. Siempre me bajó sangre. A ver. Muérete. Muere, 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 muere. Ah, siempre me alcanzaron. Siempre me alcanzaron a bajar sangre. Siempre me alcanzaron a bajar sangre. A ver si por aquí hay. A ver. Vamos a ver. Por acá. Ay, ay. Aquí vienen estas cosas. Muere, muere. Uy. Muere, puto. Muere, 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 muere. A ver. Ay. ¿Sin pregunto eso, botón? ¿Qué hay? Ay, me tiró, hijo de su puta madre. Ah, bueno, aquí hay sangre. Vamos a ver. Ay. Chinga. Ah, maldito. Ay, que me den sangre aquí. Vamos, vamos. Por ahí, muere. Por ahí. Ay, un poquito de sangre. Bien. A ver. Ay, ay, ay. Aquí se viene el GP. ¿Qué? No, no, no. De cama. Vamos a saltar. No. Ay. Un perro. A ver. Vamos a ver otra vez. Ya vamos con la sangre más completa. Porque así estaba bien llevada. Ay. ¿Para qué chingada me dan sangre? Si ya la tengo llena. A ver. Vamos a matar a ese putito. Lo traba bien feo a uno. Vamos, vamos, vamos. Necesito que me voy a dar el look. Me comeme más aquí, yo creo. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, matándola. Dale, dale, cabrón. Dale, dale. A huevo. Ay, me disculpan, amigos, algunas expresiones mexicanas, pero viviendo acá, crean que es muy difícil que no se peguen. Ahí está entre mexicano y colombiano. Ambos países me encantó. Ambos países los amo. Eh, 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 eh. También porque tengo cositas que hacer, entonces no puedo como extenderme mucho en cada gameplay. Vamos con, vamos con Coop Man. Me gustan sus tijeritas. A ver, vamos En este otro nivel que ni me acuerdo Como es Bien, putitos Me pasea mucho En esas cosas que vuela Nada, mi madre es pendejo Ay, ahí se me dio Mírate, hijo de la puta madre Me sigue Sube, sube, sube Bien Uff Uy, chinga Ay, se me pegó Ah, pero aquí la recupero un poquito Ya le voy agarrando un poquito más la onda al juego Es que sinceramente no me acordaba De absolutamente nada Sube, sube, sube Bien Hijo Bueno, ahí lo maté Este sí lo maté De, de, de De chimba porque Pero bueno A ver Vamos Mi madre es putito Le salvan Me pica el cuello Ay, las tijeritas de Au, au, au Perro Muere Eh, sangre, cabrón Bien Sube Ah, muere, muere, muere Bien A ver, las voy a matar Esta cosa Mmm, estúpida Dale, dale, dale Bien Aquí es para acá Ah, no Qué idiota estoy Muere Púrale Bien Ay, me pica la nariz Mmm, esto es para Este lado Bien Sube, 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 sube Sube, sube, sube Ay, no Me pendejé Ay, se me está poniendo lento ya Sube, sube, sube Ay, me asusto Cada vez que subo Y veo esas cositas Pienso que ya va a salir El jefe Ay, no sean mamones Ni el sangre Ay, aquí recupero sangre Uh Bien Vamos Bajemos Calmadamente Au 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 Esta cosa Uy Baja, baja, baja Bien Ah, ya se me la pegó Ay, siempre Siempre Prima ese botón Baja A ver Esta cosa Me bajó Un chingadero No mami Se pasan A ver Espera, espera, espera Vida Corre mejor Uy Ya es jefe Jefe, jefe, jefe ¿Cómo es que me...? Yo me acuerdo que yo puedo hacer algo acá A ver, a ver, a ver De esto sí me acuerdo De esto sí me acuerdo Es este No, no era este A ver, este Sí, sí, sí Agárralo, agárralo Dale Dale, güey Yo sabía que se podía matar así fácil Siempre se me olvida coger esas bolitas Bueno, chicos Les dejo esto acá Los próximos Va a ser No sé Voy a ver si lo termino En un solo gameplay O otros dos Videos Y ya hago los demás Cuatro niveles Ahora porque se me hizo muy largo Por el intro Y la explicación Que les di al principio Pero Entonces me parece Que hasta aquí está bien Que no se vaya más de tiempo Para que no se haga Muy extenso Y aburrido Y pues nos estamos viendo Entonces en otros gameplays Y si quieren Me dejan en los comentarios Que tipo de videojuego Retro por el momento Quiere que traiga De igual forma Me pueden ir diciendo Que juegos de Xbox 360 También les gustaría Que transmitieran Para cuando consiga La capturadora Entonces ya Hacer transmisiones Entonces nos vemos En un próximo video Espero que les haya gustado Y besos para todos Adiós Tchau 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 Gracias por ver el video.